Por fin en Lima, el fenómeno del flamenco, Eva Yerba Buena, Premio Nacional de España, el más grande espectáculo de flamenco que recorre el mundo. Viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre, 8 de la noche, Auditorio Santa Úrsula, entradas en teletiquete Gugimeto, informes 4413520, dos únicos días, audición. Gracias por ver el video.